los colores del agua que es un barco y la segunda es el iluminade en la que van a recorrer a pie 23 barrios de la ciudad. Así disfrutan del otro lado del mundo la temporada de fin de año. ¿Y usted ya puso sus foquitos navideños o no? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Imagen Noticias. Yo soy Gina Murtado y a nombre de Yuriria Sierra, titular de este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros los próximos 60 minutos para que juntos conozcamos la información más importante a nivel nacional y también evidentemente a nivel internacional. Ustedes y yo podemos entrar en contacto y en comunicación directa a través de las redes sociales, los veo en arroba e iram hurtado y así es como nosotros le damos la bienvenida a diciembre. Suman 3 mil los estudiantes de guerreros sin clases por la violencia. Y también toman protestas cinco nuevos altos funcionarios del ejército a un día de la aprobación por diputados de la ley de seguridad interior. damnificados del sismo del 19S, en el Estado de México no tienen donde protegerse del frío. Y esto que ya les platicaba, abre en café inclusivo. Está en Jalisco, le mostraremos de qué se trata. Y ustedes ya pusieron sus foquitos y su arbolito de Navidad o no? Rodrigo Pacheco. Ya está totalmente instalado, querido Irán, mi arbolito desde hace una semana incluso. Y es que cuando tienes niños pues se exigen que lo pongas bien rápido. Pero te cuento, mi querido Irán, que todos a la expectativa de que el Senado de los Estados Unidos apruebe la reforma fiscal es muy relevante para México porque si lo hacen, nuestro país tendría que quizás repensar también nuestro esquema fiscal para no perder competitividad. Y por otro lado te contaré también cuál es la expectativa con respecto a la inflación y el crecimiento económico de acuerdo a los analistas consultados por el Banco de México. Muy bien, Mirro, a rato nos platicas. Adri, qué, qué frío, no manches. ¿Qué está pasando? Así va a continuar, así va a continuar todo este fin de semana, Irán, y la próxima semana vamos a tener un nuevo descenso de temperaturas. Posiblemente también se reporte la caída de nieve, guagua nieve sobre ceros montañosas. Ahorita les voy a platicar en qué partes. Oye, mi Charlie, y los que también sintieron frío fueron los de la selección, ¿no? Y nosotros junto con ellos. ¿Qué tal, mi querido Irán? Un gusto saludarte, excelente tarde a todos. Sí, sí, ya está el sorteo de la Copa del Mundo y a México le tocó iniciar con el más complicado de todos, con el campeón del mundo, Alemania. Estaremos platicando del grupo que tendrá que enfrentar la selección para avanzar a la siguiente ronda y también, por supuesto, todo listo para los partidos de vuelta de las semifinales del fútbol mexicano. Muy bien, muchísimas gracias, pues más adelante nos van a contar cada uno en sus respectivos campos. Y con esto y más los esperamos aquí en esta segunda emisión de Imagen Noticias. Vamos a comenzar con la información. En Chilpancingo o Guerrero, los enfrentamientos entre la banda conocida como Los Ardillos y varias comunidades, pues han provocado el cierre de escuelas y también de comercios. Vamos a ver la información completa. Por cuarto día consecutivo, escuelas de nueve comunidades de Chilpancingo mantienen sus puertas cerradas ante el temor de nuevos enfrentamientos armados como los ocurridos entre el domingo y la noche del pasado martes. El conflicto que se originó el domingo pasado entre policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG, y el grupo delictivo Los Ardillos, mantienen en zozobra a la población de las nueve comunidades en donde ambos grupos tienen presencia. Usted tiene miedo la gente, tiene temor de que a sus hijos les pase algo, pues por lo mismo no hay clase. Los maestros sí vienen, sí vienen, se van como a las 10, también los de bachilleros porque estuvieron pasando y pues se van, no llegan los niños. Pero no solo las escuelas están sin labores, varios negocios cerraron sus cortinas en los últimos días por miedo o por la baja actividad de la ciudadanía generada por los pasados enfrentamientos armados. En la comunidad de Buenavista, donde ocurrió el primer enfrentamiento el domingo pasado, las calles lucen prácticamente vacías y las escuelas cerradas. La UPOEG ha reforzado su presencia en todo el corredor conocido como el Valle de Ocotito y poblaciones como Palo Blanco y Acahuizotla. Sobre la carretera federal Chilpancingo-Acapulco también intensificaron sus puestos de control y patrullajes. Autoridades locales, quienes al igual que la población no están dispuestos a que sus rostros sean publicados por temor a represalias, estiman que son poco más de 3.000 estudiantes los afectados por el paro de labores en las escuelas. Haciendo un recuento más o menos, pues hablamos más o menos de un promedio de 32, 35 escuelas que han sido afectadas. Alumnos, pues hablamos de unos de 3.000, 3.200 a 3.500 alumnos. El reinicio de clases en las escuelas en paro está programado para el próximo lunes, cuando se prevé haya disminuido el conflicto entre comunitarios y el grupo delictivo. Para Imagen, Ángel Galena. Y claro, y claro que la gente común y corriente tiene miedo de enviar a sus hijos a la escuela y esto se lo digo porque también allá en Chilpancingo atacan a la exprocuradora de justicia de Guerrero. Se trata de Marta Elba Garzón Bernal. Este mediodía recibió un impacto de bala en el tórax mientras circulaba en su camioneta y supuestamente se resistió a un intento de asalto. La camioneta fue encontrada a calles más adelante. Su estado de salud es grave. Estaremos muy al pendiente de esta situación. En otros temas, aún no se conoce el paradero del doctor Juan Blas Godínez, secuestrado en el municipio de Gómez Farías, esto en Chihuahua. Aquí le hemos venido informando de este caso. Su hijo, evidentemente, teme por su integridad, pues la violencia no cesa y esta semana hubo enfrentamientos en municipios aledaños que dejaron al menos dos muertos. Esta situación cada vez me preocupa más. La falta de contacto de los captores que tienen a mi padre y la situación de salud de mi padre, ¿verdad? Estoy muy preocupado. Les invito a las autoridades, les exijo que tengan una mayor coordinación en cuanto a la búsqueda de mi padre. Eso en Chihuahua. Mientras tanto, ¿qué pasa en Morelos? Allá se incendian dos camionetas de huachicoleros. Esta mañana, habitantes del fraccionamiento Montecristo, ubicado en un costado de la carretera Libra Cuernavaca y Tres Marías, reportaron la explosión de los vehículos cargados con hidrocarburos. El fuego consumió las unidades y se presume que pudieron ser incendiadas intencionalmente. Autoridades inspeccionaron el sitio en búsqueda de tomas clandestinas sin ningún éxito. Y continuando con este viaje por la información de la República Mexicana, llegamos a Michoacán. Allá siguen latentes las autodefensas en Tierra Caliente. Esto ante el incremento de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, autoridades descartan esta vía para garantizar así la seguridad en esta zona. Ronda, ronda por ahí. Algunas personas están platicando por ahí. Luego ha habido, lo hemos visto en las redes sociales, algunos personajes que están incitando a levantar al pueblo en armas. Yo creo que esa no es la mejor vía. No podemos admitir ni podemos permitir que bajo supuestos determinados en cualquiera de las regiones del Estado se utilice como argumento cualquier hecho para amenazar con reactivar estos grupos. Y bueno, mientras tanto, más información nacional. Se releva la plana mayor del ejército. El secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, tomó protesta a cinco nuevos funcionarios y entregó con decoraciones de retiro a cuatro generales más. Roble Arturo Granados fungirá como subsecretario, mientras que Eduardo Emilio Zárate como oficial mayor, Pedro Felipe Gurrola como inspector y contralor y Alejandro Saavedra como jefe del Estado Mayor. Miguel Ángel Vallizo, por su parte, como comandante de la Fuerza Aérea. Y bueno, mientras tanto, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada ya por el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿De qué va todo esto? Pues ahora será el Senado quien va a discutir y se espera que la próxima semana tengan los resultados. Esta nueva ley permite la intervención de las fuerzas armadas cuando exista una declaratoria de seguridad interior. Se vean rebasadas las policías estatales o federales ante la solicitud expresa del presidente ante lo que él considere como una amenaza a la seguridad nacional. En este dictamen se especifica que las protestas pacíficas, sociales o políticas electorales no serán consideradas una amenaza a la seguridad nacional y que las autoridades deben preservar en todo momento los derechos humanos. A pesar de regular la intervención del ejército en las calles, la ley señala que las fuerzas federales tienen la obligación de identificar, prevenir, contener y reducir así las amenazas a la seguridad nacional. Y bueno, evidentemente ya hubo reacciones luego de la aprobación de esta ley. Miguel Ángel Mancera se manifestó a favor de crear un marco jurídico para la actuación de las fuerzas armadas, siempre y cuando no le dé facultad a una persona de disponer arbitrariamente de ellas. Mientras tanto, Miguel Ángel Osorio Chong manifestó que la ley no implica una militarización del país, sino que dará certeza a la ciudadanía de que habrá apoyo en materia de seguridad. Por su parte, Renato Sález, comisionado nacional de seguridad, pues también argumentó que sólo se trata de dar un marco legal a las fuerzas armadas en las labores de vigilancia pública. Por su parte, Amnistía Internacional, pues asegura que la ley de seguridad interior es un retroceso en materia de derechos humanos y también la CNDH, pues advierte que va a analizar su constitucionalidad. Vamos a pasar a otros temas, mejor cambiamos y vamos a pasarle ahora el balón a Juan Carlos Berasa, que nos tiene todos los detalles de quién, cómo, cuándo, dónde va a jugar la selección en Rusia. Vamos contigo, Charlie. Una vez más te saludo a mi querido Iram y así es, hoy se sorteó el mundial del 2018, la fase de grupos tan esperada y ya se sabían algunas cosas, por supuesto que Rusia sería cabeza de serie del grupo A, Rusia que estará enfrentando a Arabia Saudita, ese será el partido inaugural el 14 de junio, además tiene ahí a Egipto que está de regreso en un mundial después de muchísimo tiempo desde el 90, no aparecía por ahí, y Uruguay está también, por supuesto, esta selección que se ha hecho un poco vieja, pero que tiene una delantera muy peligrosa con Cavani y con Luis Suárez. El grupo B, que se estaría cruzando con el grupo A en la siguiente fase, arrancó muy fuerte con Portugal y con España, pero parece que Marruecos e Irán son rivales accesibles sin quererle faltar el respeto a ninguna selección, pero estamos hablando de España, que es una potencia mundial, y de Portugal, que es el campeón europeo. El grupo C tiene uno de los equipos jóvenes con más talento a nivel internacional, Francia, estará enfrentando, como ustedes pueden ver en la pantalla, a la selección de Australia, ese será su primer rival, después Perú, que regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde 1982, y la selección de Dinamarca, que necesitó victoria en la repesca contra la República de Irlanda para estar en este certamen. Ese grupo se va a cruzar con el D, que tiene a Argentina, este para muchos puede ser el más complicado, porque Argentina tiene dos rivales europeos, Islandia, que ratificó la eliminatoria, precisamente ante Croacia, que no fue casualidad lo que hizo en la pasada Eurocopa, en donde llegó hasta los cuartos de final. Ahí están los croatas, que individualmente tienen un gran plantel, tienen algunos de los mejores futbolistas del planeta, encabezados por Luka Modric, de Real Madrid, y Nigeria, que está de vuelta en una Copa del Mundo. Este grupo hay que ponerle atención, el grupo E, porque es con el que se cruzaría el grupo de México, ya estaremos analizando esta situación. Brasil es el cabeza de serie, estará enfrentando a Suiza en su primer partido. A Costa Rica le volvió a tocar uno de los grupos más duros, así le ocurrió en el pasado mundial de Brasil, aunque no hay que olvidar que con todo Uruguay, Inglaterra e Italia avanzó a la siguiente ronda, llegó a cuartos de final. Ahí están los ticos, junto con Serbia, que también tiene un muy buen plantel. El grupo que más nos importa, el grupo F, con Alemania, el campeón del mundo, el gran favorito para muchos, la selección dirigida por Joaquim Lowe, quedó sorteada contra México. Ese será el primer duelo de la selección mexicana, por lo que será fundamental obtener un buen resultado. Además está la selección de Suecia, que no hay que olvidar, que eliminó en su grupo a Holanda, y después en la repesca a Italia, y también está Corea del Sur, una selección contra la que México ya tiene historia en Copas del Mundo. El primer partido, la selección mexicana en el estadio Luzniki de Moscú, estará enfrentando a Alemania. Ese será el domingo 17 de junio, el primer partido de la selección, y ahí ustedes pueden ver los otros dos, contra Corea del Sur, en el Fisch Stadium, el sábado 23 de junio, esperando que México hubiera conseguido un buen resultado contra Alemania, aunque hay que ser sinceros, se ve difícil pensar hasta en un empate. México, en un partido oficial, nunca ha podido con la selección de Alemania. Lo máximo, el empate a cero en el Mundial del 86, que después llevó a Alemania a eliminar a México en los penales, y Suecia sería el último rival, es en el Katerinburg Arena. Ese será el miércoles 27 de junio, los tres partidos de la selección mexicana. Terminamos con la fase de grupos Bélgica, uno de los equipos que muchos señalan podría estar peleando el título mundial, tendrá como primer rival a Panamá, que estará debutando en Copa del Mundo. Túnez, regreso mundial, y también ahí está Inglaterra, uno de los equipos que podría alzar la mano. Los ingleses han quedado a deber recientemente en los distintos certámenes en donde han participado, pero se ven fuertes. Y el grupo H, el último, que se cruzará con el grupo G, Polonia, Senegal, Colombia y Japón. Y ya hablaba yo de los cruces. La posibilidad para México es con el grupo E, el grupo F y el S se estarían cruzando. Si nos vamos a la lógica, aunque los partidos se tienen que jugar, Brasil es el gran favorito del E para calificar. Después creo que entre Suiza y Serbia estaría la calificación del segundo lugar. En el F, hay que ser sinceros, Alemania es el gran favorito, debería calificar como primero. Entonces, la selección mexicana podría estarse viendo las caras si logra avanzar como segundo de grupo contra Brasil. Insisto, esto es mera especulación basándonos en el ranking, en la historia, en lo que tienen estos planteles. No se ve fácil para México. De momento, lo que tengo, mi querido Irán, en la información de los deportes, como te decía al arranque del programa, ya estaremos platicando más adelante de la liguilla del fútbol mexicano, un poco de la NFL, también del ascenso en el fútbol de nuestro país. Pero ahí está México contra Alemania, Corea y Suecia buscando avanzar una vez más en una Copa del Mundo a la segunda ronda. Lo que tengo, mi querido Irán, de momento, tras analizar lo que sucedió en el sorteo hoy ahí en el Kremlin. Se antoja complicado, mi Charlie. Pues ahí está, lo explicaste muy bien con manzanas y palitos. Oye, pero dime una cosa, ¿qué será más complicado? ¿El grupo con el que tocó a México jugar o esto? Mira, tienes que ver el talento de este artista turco que pinta obras de arte en una pepita. Así es, así es como lo estamos platicando. Tal como lo oye, Hasanka, le he conocido como microángelo, usa semillas de calabaza para plasmar paisajes en miniatura. También usa semillas de higo, tapas de botellas, lentejas o espinas de pescado. Asegura que el único obstáculo de su obra es que no puede ser colgada en ninguna pared. ¿Qué está más difícil, mi Charlie? Yo creo que lo que hace microángelo, siendo sinceros, porque México no nada más tiene que enfrentar a Alemania, hay que ser realistas. Alemania se ve muy difícil, pero Suecia y la selección de Corea son rivales no débiles, pero rivales a los que creo que México puede eliminar. Si pensamos en lo que ha sucedido en las últimas copas del mundo, a México le han tocado grupos en algunas ocasiones hasta más complicados y en todos del 94 a la fecha ha logrado meterse a los octavos de final. Entonces me quedo con lo que nos presentabas como más complicado que pensar en que México pudiera regresar a meterse entre los 16 mejores de una copa del mundo. Exacto, si este señor puede hacer obras de arte en una pepita que ellos no le puedan ganar, pues ahí está mi Charlie, muchísimas gracias. A ti mi querido Irán. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya al regresar, ya son casi 6 mil indígenas desplazados por la violencia en Chiapas. Todos los detalles al regresar. Dos de la tarde con 22 minutos, gracias por continuar con nosotros, si están comiendo que tengan un excelente provecho. Continuamos con la información, mire el conflicto en el municipio de Chachihuitán, esto en Chiapas, no sólo dejó a los indígenas sin casa, sino también los alejó de una de sus fuentes de trabajo. Indígenas de Chachihuitán han dejado de ir a sus cafetales por temor a ser asesinados. Las disputas de tierras en la zona limítrofe de Conchanaló se los impide, hay grupos paramilitares. De acuerdo con el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez, el número de personas desplazadas se ha elevado a casi 6 mil. Estamos muy afectados, ahora sí que realmente ya nuestro alimento se está acabando, prácticamente nadie nos apoya mucho en alimentos, pues igual nuestras cosechas, nosotros aquí sembramos café y no nos deja cortar. Si llegamos, pues nos agarran a balazos. La mayor parte de los desplazados están en Chachihuitán y otro número de personas más en Chenaló. En la montaña improvisan casas de nylon para mitigar el frío. Los de Chenaló nos tienen secuestrados totalmente, o sea, los caminos abrieron zanjas, hay partes que bloquearon, como por ejemplo en la tijera POM, ahí bloquearon, pusieron harta piedra, árboles, y aquí en la tijera Canalumtic, pues no abrieron zanjas para que nosotros nos salgamos, igual en Somoltón. El presidente municipal de Chachihuitán ha dejado de operar en la presidencia municipal. Por su parte, la alcaldesa de Chenaló, Rosa Pérez Pérez, ha prometido desalojar a sus seguidores para bajar la atención del conflicto, sin embargo no ha cumplido. Los de Chamula venían a vender maíz, y ahorita cómo entran, o sea, ya no hay camino, ya no hay nada, ahorita estamos sufriendo, comemos lo que es guineos, cañas, chayote, calabaza, es lo que un poco que nos queda. El ejército mexicano ingresó a la cabecera municipal de Chachihuitán con 200 elementos, y con ello llevaron brigadas médicas civiles. Protección Civil, a su vez, ha empezado a distribuir 4 mil paquetes de víveres, 3 mil kits de limpieza, más de 3 mil pañales, toallas femeninas, y 1 mil 240 pares de sandalias entre los afectados. Con imágenes de Raúl Vera, para Imagen, Gaspar Romero. Así la situación al sur de la República Mexicana, mientras tanto, ¿qué pasa en el norte? Miguel Riquelme ya es gobernador de Coahuila, tomó protesta ante el Congreso del Estado, aseguró que su prioridad es la seguridad pública y social de las personas. Magda Gurdolia nos tiene todos los detalles. Magda, adelante. Magda Gurdolia nos tiene todos los detalles. Es momento de avanzar con el progreso del Estado. Es momento de crear juntos nuestro futuro. Es momento de construir un mejor Coahuila. Mirá, en ceremonia aparte, Miguel Riquelme detalló la ruta de su gobierno y aseguró que va a gobernar sin distingos. La información. Gracias, Magda, desde Coahuila, con la toma de protesta del nuevo gobernador. Y vamos a pasar a otros temas. Vamos al otro lado del estudio con Rodrigo Pacheco, que nos tiene todo el dinero. O lo que quede de él, mi querido Irán Murtado. Y te cuento que, y lo digo porque, la expectativa de inflación de los economistas de las principales casas de análisis de nuestro país se deterioró entre octubre y noviembre. De acuerdo al promedio que compila el Banco de México, esperan una inflación para este año de 6.49%, que es más del doble del objetivo del Banco de México. En cuanto al crecimiento económico, lo ven en 2.1%, prácticamente se mantuvo sin cambio, y para el próximo año 2.28%. No le creyeron mucho al pesimismo del FMI, el Banco Mundial. En cuanto al tipo de cambio, en promedio lo están viendo para este año en 18 pesos con 86 centavos, para el próximo un poquito más abajo. Y bueno, pues están en proceso de votar allá en los Estados Unidos la reforma fiscal, que bajaría el impuesto de las empresas del 35 a 20%, además de algunos otros recortes, pero sobre todo una simplificación. El asunto es relevante para México porque muy probablemente nuestro país tendrá que realizar un ajuste a su marco fiscal para no perder competitividad frente a la Unión Americana, y que muchas empresas prefieran irse a operar allá, incluyendo a las propias mexicanas. Eso estaríamos pensando que tendría que ocurrir en 2018 para que se despliegue en 2019. No está sencillo el asunto, sobre todo porque va a ser año electoral. Con todo y Trump, los envíos de dinero de los mexicanos que viven fuera del país siguen en niveles récord. Entre enero y octubre sumaron 23.908 millones de dólares. Esto significó un crecimiento de 7.31% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El envío en promedio de los mexicanos que viven fuera de nuestro país, y más bien en la Unión Americana, fue de 308 dólares por operación. Así que con todo y Trump, los mexicanos que viven en Estados Unidos están enviando muchísimo dinero, quizás pensando que después ya no será necesariamente tan fácil, pero lo estaremos observando que ahí irá. Toda la información financiera nos vemos un poquito más adelante. Nos vemos al rato. Vale, claro. Mientras tanto, premia a la Secretaría de Turismo a emprendedores, cocineros y productores que trabajan en posicionar a la gastronomía mexicana como referente mundial. Mire, durante la Cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, se otorgó el distintivo Ven a Comer 2017 a cuatro empresas del ramo que se dedican a rescatar y difundir la riqueza de la cocina en México. Y bueno, mire, afortunadamente ya la tecnología nos ha facilitado muchísimas cosas. Ahora usted puede imprimir su acta de nacimiento desde su hogar. Solo necesita entrar a la página de internet, tome nota, www.gov.mx-acta-nacimiento y proporcionar así sus datos personales o CURP, confirmar datos personales de madre o padre, realizar el pago electrónico con tarjeta de crédito o de débito y finalmente descargar e imprimir esta acta. Los costos del servicio dependen de cada entidad federativa. Para aquellos nacidos aquí en la Ciudad de México, la impresión es gratuita. Ya hemos llegado a la mitad de este programa y es momento de hacer un resumen de la información. 3 mil estudiantes continúan sin clases. Esto en Chilpancingo, Guerrero. ¿Por qué? Por la violencia. Toman protestas cinco nuevos altos funcionarios del Ejército a un día de la aprobación por diputados de la Ley de Seguridad Interior. Y mire, además de haber perdido sus casas, damnificados de los sismos enfrentan otro problema. Le contaré de qué se trata. Abren el primer café inclusivo en Jalisco. Ya verá de qué se trata. En la información internacional, ex asesor de Trump, Michael Flynn acepta haber mentido al FBI de sus relaciones con Rusia. La Casa Blanca asegura que sus declaraciones no inculpan a Donald Trump. Y también, en más información del mundo, Alemania, Suecia y Corea del Sur serán los rivales de México en el Mundial. Y ya se acerca la cena de Navidad. Le diremos cómo lidiar con las peleas familiares en Nochebuena. Oigan, y en esto que ya les estaba contando desde el principio del programa, se inaugura en Guadalajara, Jalisco, el primer café inclusivo. ¿De qué va todo esto? Pues los meseros son los que hacen a esta empresa una opción muy diferente. Veá de qué se trata. Este café sabe diferente. Tiene un toque especial. Es mexicano, sí, pero se disfruta mucho más porque se percibe un delicioso aroma a inclusión. Esta cafetería es atendida por personas que padecen síndrome Down o alguna discapacidad intelectual. Gabriel tiene 47 años. Sus padres murieron. Él nunca había tenido un empleo hasta hoy. Ser económicamente activo lo vuelve feliz. Yo estoy contento, al lado de mis hermanos, de mis cuñadas, también de mis sobrinos todos, hasta mi sobrina. Aquí ofreciendo café, si quieren pan, si quieren brownies. El ambiente es de camaradería, de inclusión laboral y social. Es un concepto de calidad humana manifestado por nuestros niños con síndrome de Down que van a ver que queremos que nos tomen en cuenta en la sociedad. El artículo 23 de la Constitución mexicana señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno. Sin embargo, en México se estima que de cada 10 personas con discapacidad, solo 4 participan en el mercado laboral, cuando entre la población sin discapacidad asciende a 7, según datos del INEGI. Hay que tener un rol en el cual todos tienen que ser productivos y ese rol lo tienen que transmitir en su casa, para que también en su casa, en vez de que sean unas personas que erróneamente le dicen que son enfermos, simplemente tienen un error genético. Ya se planean franquicias, no solo en Guadalajara, también en otras ciudades del país. Me parece maravilloso la inclusión que hay en el café, se siente muy contento del ambiente y la atención es muy buena. Es una oportunidad para que nos demos cuenta que hay muchas personas que tenemos habilidades o visiones diferentes de lo tradicional y este es un ejemplo de todo lo que pueden hacer. Además de café, galletas y capuchinos helados, está a la venta este calendario. Todos los recursos van directo a la cafetería para que mantenga sus puertas abiertas. Un café con amor siempre sabe mejor. Para Imagen, Adriana Luna. ¡Qué buenas noticias! Y mire, mientras tanto, Enrique Peña Nieto se reunió con servidores públicos por su quinto año de gobierno. En este evento afirmó que la población en pobreza se redujo a su nivel más bajo en 2016. Destacó la generación de empleos y el aumento del salario mínimo y también la defensa de conacionales en Estados Unidos. Subrayó que uno de los mayores logros es la instrumentación del sistema de justicia penal acusatorio. También habló sobre el reto que representó el sismo del 19 de septiembre. Somos servidores públicos con distintas historias y experiencias, pero con una causa común, la de servir a México de tiempo completo. México está de pie y avanza en su reconstrucción. Y bueno, mientras tanto, perdón, y por su parte, José Antonio Meade se registrará este domingo 3 de diciembre como aspirante del PRI a la presidencia de la República. Será ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido en un evento público en la sede del PRI. Esta comisión deberá emitir los dictámenes de procedencia de las solicitudes de registro 48 horas después. Y bueno, y por su parte, Claudia Sheinbaum renunciará a la delegación Tlalpan este mes. Buscará la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Aseguró que está en tiempo y forma para cumplir con los tiempos que exige la ley, pues no debe ejercer un cargo público seis meses antes de la elección. Este domingo dará más detalles sobre su renuncia. Y bueno, vamos a pasar a otros temas. Vamos a iniciar esta Vuelta por el Mundo y toda su información. Llegamos de esta manera a Estados Unidos. Allá, el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Michael Flynn, es declarado culpable de mentir a investigadores del FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos en diciembre del 2016. Sigue esta telenovela. Mire, Flynn recibió cargos por formular falsos testimonios bajo la jurisdicción del gobierno ejecutivo. La Casa Blanca, por su parte, informó que las declaraciones de Flynn no implican en ningún momento directamente al presidente Donald Trump. Eso en Estados Unidos. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Honduras? Allá la ONU pide a los candidatos presidenciales llamar a la calma de sus simpatizantes tras las protestas ocurridas este jueves. Instó a los hondureños a ejercer la libertad de reunión de manera apropiada. La Unión Europea, por su parte, y la Organización de Estados Americanos recomendaron estructurar al 100% las actas antes de declararse un ganador oficial. Esto después de que el actual presidente, Juan Orlando Hernández, se declarara como vencedor. Ahora resulta que nos están haciendo fraude y que quieren declarar a Juan Orlando Hernández de manera ilegal, de manera fraudulenta, como todo el tiempo lo han hecho. Y por eso estamos acá exigiendo de que se dé la declaratoria oficial del presidente electo al ingeniero Salvador Narrala. Solamente respetaré el resultado de estas actas, solamente estas actas físicas. Yo no voy a aceptar el resultado de actas del tribunal electoral que está metiendo sin firma. ¡Sievo, nieve, nieve, nieve! Preocupante la situación allá en Honduras. Mientras tanto, ni más información de Latinoamérica. Las imágenes que les voy a mostrar a continuación son fuertes. Se recomienda mucha discusión, por favor. En Brasil se investigan tres cárceles en el estado de Goya después de que revelaran videos donde se ve a guardias torturando a prisioneros. En este material se observa cómo los agreden con pistolas inmovilizadoras mientras duermen o están bajo custodia. Se cree que estos videos fueron grabados entre 2014 y 2015. El fiscal de Goya señaló que las imágenes son evidencia del caos del sistema penitenciario en Brasil. Ahora vámonos al otro lado del mundo. La fiscalía holandesa informa que el comandante serbocroata que se suicidó durante una audiencia en una corte en La Haya murió por un ataque al corazón por ingestión de cianuro. Slobodan Pralak tomó esa sustancia tras ser rechazada su apelación contra una condena de 20 años por crímenes de guerra contra musulmanes serbios. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Luis Videgaray, participa este viernes y sábado en una reunión con representantes de la oposición en Venezuela en Santo Domingo, República Dominicana. México acompañará el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición junto con los representantes de Bolivia, Chile, Nicaragua, San Vicente y también las Granadinas. Hasta aquí la información internacional. Ahora vamos a ver cómo nos va a pintar el clima. Abri, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues como ya lo adelantábamos, va a continuar el ambiente frío hacia toda la porción del norte, noreste, centro, oriente, territorio nacional. Todo este fin de semana hay que tomarlo en cuenta, hay que salir muy bien abrigado. El frente frío número 13 de la temporada ya se ubica sobre el Golfo de México, se espera que comience a cambiar sus características. Sin embargo, su masa de aire frío todavía es la que mantiene ambiente frío hacia esta porción norte. Además, frente a las costas de Baja California, tenemos un vórtice de núcleo frío. Pudiera generar la caída de agua nieve en zonas montañosas de Baja California en el transcurso de la madrugada de este sábado. Y ojo, la próxima semana posiblemente tengamos una condición invernal que estará descendiendo las temperaturas muy notablemente sobre toda esta porción norte, noreste, centro y oriente de territorio nacional. Aunque en el centro sería un poco menos notoria probabilidad de caída de nieve o agua nieve sobre zonas montañosas. Por supuesto, toda esta información la estaremos actualizando en el transcurso de este lunes, ya que esta condición posiblemente se dé a partir de mediados de la próxima semana. Veamos rápidamente cómo estarán las condiciones de lluvia en el transcurso de las próximas horas, pues espera todavía hacia esta porción del sur y sureste algunas lluvias ligeritas desde el sur de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las condiciones ahora hacia la porción norte, que es lo que nos espera en el transcurso de las próximas horas. Chihuahua 25 grados centígrados, Hermosillo nublado con 30 grados, no se descartan algunas lloviendas hacia toda esta porción noroeste, Mexicali con 28. En Zacatecas 19 mayormente despejado, Monterrey 25, Tampico 26 y en San Luis Potosí cielos mayormente despejados con máxima de 21 grados centígrados. Las condiciones hacia la porción media. En Pachuca todavía con temperaturas muy frías, máxima de 18, Querétaro con 22, Puebla 22, Ciudad de México 25 grados, Cuernavaca 22 grados, Morila con 23, Guadalajara 25 y en Tepic 28 grados centígrados. Las condiciones hacia la porción del sur y sureste. El puerto de Veracruz con máxima de 27, cielos parcialmente nublados, Oaxaca 24, Ratuxta Gutiérrez con 27, hacia la península Yucatán hay probabilidad de algunas lluvias, Mérida con 29 grados centígrados y una mínima de 18 grados. Y les quiero platicar, tienen que poner mucha atención ya que hay alerta amarilla por el frío en la Ciudad de México. El Servicio Meteorológico Nacional estimó temperaturas mínimas de 4 grados, por lo que Protección Civil recomendó cubrir boca y nariz, evitar cambios bruscos de temperatura y usar por lo menos tres capas de ropa. Y ojo, la próxima semana mayor descenso de temperaturas, así que tómenlo en cuenta. Iram, haz aquí la información del pronóstico del tiempo, regresamos contigo al otro lado del estudio. Adri, ya no te voy a decir no manchas porque mi productor se espante, después me regaña. Le da el infarto, y lo que falta. Gracias, Adri. Hasta luego. Vamos a pasar a otros temas, mire, ya se lo platicaba, después del sismo, damnificados en el Estado de México tienen que enfrentar otro problema, el frío. Esto es lo que teníamos, se acabó, se acabó esto. Y pues, ¿qué podemos hacer? Esperar, pero que necesitamos ayuda. Pues las noches sí son, son tristes, frías. Como les decía, pues, pasamos frío. Con solo unas cobijas que lograron rescatar de sus viviendas o que les han regalado, familias que perdieron su casa por el sismo del pasado 19 de septiembre deben enfrentar las bajas temperaturas. Mi hijo tiene una sola cobijas, está vestido, tiene su playera, su pants, y pues se tapa todo precisamente porque no aguanta el frío. El dolor y la desesperación invade a las familias como la de Hidalio Osorio o de Mario Alberto Osorio, quienes desde el 21 de septiembre ocupan el albergue que acondicionó el ayuntamiento de Nezahualcóyotl en el Centro de Rehabilitación para el Alcoholismo y Drogadicción. Son tristes, pues mis hijos me dicen, es que ¿cuándo vamos a regresar a la casa? Y pues, ayer pasaron a verle y pues ya, ya no tienen sus cuartos. Ya los tiraron. Ya los tiraron. Sí, la verdad son tristes porque, pues ahora sí que uno extraña a la casa. Uno no tiene intimidad, uno no tiene privacidad en todo esto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que, pues ahora sí que ver la tele, ver este, ahora sí que sentarnos a la mesa, pues a disfrutar un cafecito, una sopa calientita. Como padres de familia, viven la angustia de haber perdido su único patrimonio que tenían para sus hijos. La barda se partió, ahora sí que se sumió, lo que son como 20 centímetros se sumió la barda. Puede ver acá de este lado también, mire, esta afectación. Ya gritó la barda. Incluso el piso, como pueden ver, aquí está la grieta que se abrió, todo se partió prácticamente el piso, se sumió hacia atrás. Que sentí, se me fueron las palabras porque vi la cara de mis hijos. Pues fue donde ellos, donde ellos crecieron, donde ellos jugaban, dormían. Y pues el saber que ya no tienen dónde, pues sí, se me, se me partió. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Pues ahí están, ahí está un llamado para las autoridades para que ojalá puedan ayudar a estas personas. Es momento de hacer una pausa, pero antes, escuche esto. Un hombre en India fue detenido por mal olor de sus pies. Imagínense cómo olía eso. Todo ocurrió cuando se quitó los zapatos y tómala, los calcetines, mientras viajaba en un autobús. El olor provocó que el resto de los pasajeros se quejaran y presentaran una denuncia. El hombre pasó la noche tras las rejas, pero quedó en libertad al siguiente día. Yo creo que los policías y las autoridades también lo dejaron libre por el mal olor. Vamos a hacer una pausa, no se vaya al regresar. Teme que la cena navideña se convierta en todo un caos. Una experta nos dirá cómo evitarlo. No se vaya. Dos de la tarde con 47 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y gracias a todas las personas que han entrado en comunicación directa con nosotros a través de las redes sociales, como Ana Collín, Aventura Palencia, Consuelo Martínez, Rosa María Dinas, a Gabriela Silva, Ángel Sánchez, a todos ellos muchísimas, muchísimas gracias. ¿Usted sabe cuántas llamadas de broma ha recibido el 911 en sus primeros meses? Pues aquí no lo va a creer, se los contamos. Entre enero y septiembre del presente año, el número de emergencia 911, que ya opera en todo el territorio nacional, recibió más de 88 millones de llamadas, de las cuales 10.3 millones estuvieron relacionadas con algún tipo de urgencia. El Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que del total de urgencias atendidas, 7.2 millones estuvieron relacionadas con la seguridad pública, principalmente para reportar a personas agresivas o sospechosas. La puesta en operación del 911 sustituyó a más de 500 números telefónicos en el país y se creó un catálogo nacional con 282 tipos de incidentes relacionados con la seguridad pública, emergencias médicas, de protección civil y fallas en servicios públicos. Más de 30 millones de llamadas resultaron ser de broma, lo que es un delito en 14 estados y en tres lo sanciona la justicia cívica. Se ha detectado que los menores de edad, en la mayoría de los casos, son quienes hacen mal uso del número de emergencia, principalmente en las temporadas vacacionales. Las llamadas en broma provocan la movilización inútil de vehículos y personal de emergencia y el retraso en la atención de casos reales. Para Imagen, David Vicenteño. En lo que estaba viendo en la pantalla, pues esas son imágenes de la película Guerra de Papás 2, que hoy se estrena en todos los cines mexicanos. Ahora la aventura será lograr que los abuelos se lleven bien, pero para platicarnos del tema, acerca de los conflictos familiares, está con nosotros Aurea Díaz de León, directora de Psicólogas Infantiles. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Qué tema, no? ¿Reunir a toda la familia de repente en las cenas familiares? Suena a terror, ¿verdad? Sí, porque aparte no solamente es tu familia, sino la familia también de tu pareja, de tu esposa, de tu esposo y luego si no se llevan bien. Así es. Sí, la verdad es que, bueno, eso es lo que refleja la película, es la realidad ya de la mayoría de las familias en nuestro país y en el mundo, que son estas familias reconstituidas, donde papá y mamá ya han formado una nueva pareja. Y entonces, sí, la película, uno se centró en el padre biológico y el padre sustituto, esta guerra que finalmente se logra una copaternidad en beneficio de los niños, que se logran llevar bien a pesar de ser tan antagónicos. Y ahora entran en juego también, en acción, los papás de estos dos papás, o sea, los dos abuelos, igualmente antagónicos. Que son como el agua y el aceite. Totalmente. Uno es el súper rudo y otro es el súper noble, sensible, cursi, sí. Entonces, bueno, pues sí, muy complicado y digo es un reflejo muy divertido, porque obviamente como comedia, pues la verdad es que es muy buena, pero también muy inspirador, porque este sería el escenario ideal. Yo creo que la película lo lleva bastante bien, de manera que sí logran resolver. Sí, a ustedes digo, no sé si les ha pasado, pero de repente es complicado, ¿no? Y es que justamente lo que hablas, ya no, ahora en día las familias no es el papá, la mamá, la abuelita, los tíos, de repente puede ser la mamá y la abuela, de repente pueden ser los papás, pueden ser los mamás, pueden ser solamente un papá. Exacto. Entonces, ¿es recomendable juntarlos y de plano no se llaman bien? Mira, lo que pasa es que encima la Navidad es uno de los eventos... Es muy sensible. ...más sensibles de todo, pues el más sensible, yo diría, de todo el año, es sumamente emotivo, van todos los que muy probablemente no se vieron en el año, etcétera, aparte hay alcohol de por medio, ¿no? Porque hay que brindar, entonces yo diría que no se elija la Navidad como para las presentaciones, ¿no? Es decir, que esto de esta cordialidad, de esta... Mira, antes que cordialidad, diría yo, de esta tolerancia, aceptación, respeto a las diferencias, ¿no? Que aquí se marcan muchísimo, tendría que comenzarse a trabajar desde antes. Y si realmente se ha venido trabajando en escenarios naturales de todos los días, entonces es muy probable que sí se haya construido algo que soporte... Claro. ...toda esta carga que implica la Navidad. Y pues si no, siempre está la opción de tomarlo con humor, de saber lidiar de estas situaciones, ¿no? Pues ojalá, sí, llegar con mucha disposición, mucha apertura, ¿no? Mira, de hecho, sí puedes preparar un poquito a los niños para estos eventos especiales, de saber que... para que ellos sepan qué pueden esperar, qué se espera de ellos también. Claro. Cómo reaccionar con el primito que siempre lo molesta, o con el tío que hace siempre el comentario desafortunado, ¿no? Pero va a haber cosas que se escapen totalmente de cualquier previsión y que surjan, como pasa en la película. Y entonces, bueno, pues habrá que lidiar con ello. Como tú dices, el humor puede ser una muy buena estrategia. Pues sería muy buena opción que vayan a ver la película para que vayan agarrando ideas de cómo lidiar con la próxima Sinan a la Lidia. Es que de verdad, ¿eh? Si van con los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos, sí van a ir a aprender. En serio. Se van a llevar muy buenos tips. Muchísimas gracias. Qué linda por haber estado con nosotros. Y gracias por estos tips. Gracias a ustedes. Pues esta, para que no se pierdan esta película que se estrena el día de hoy. Hoy, hoy. Perfecto. A nivel nacional. Con esto, antes de irnos a la pausa, vea el momento en que Beto Cuevas, este cantante de la ley, se cae del escenario mientras participaba en el 90's Pop Tour. Esto en la arena de la Ciudad de México el día de ayer. Esto sucedió cuando el cantante compartía escenario junto con Faye. Inmediatamente después se puso de pie y continuó con el show. El accidente, pues no pasó a mayores. Afortunadamente, debe de tener cuidado en este escenario porque no es el primero que se cae. Ya le pasó también a Irán Castillo, que también se dio un buen guamazo, ¿eh? Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos todavía con más. Muchas gracias, Aurea. Esta es la última y nos vamos, cheque nada más estas imágenes. Ustedes también, ¿eh? Vean cómo, qué es lo que pasa cuando alguien quiere lucir como Angelina Jolie y se opera 55 veces, baja varios kilos de peso. Pues este fue el resultado. Esta mujer iraní bajó 20 kilos, se realizó al menos 50 cirugías plásticas en menos de un año, pero el resultado efectivamente, como lo estamos viendo en pantalla, pues no fue el resultado deseado. ¡Qué caray! ¡Qué fuerte! Y tú, Charly, no tienes también cosas buenas, ¿no? Sí, por supuesto, ya les decía que conoceremos a los finalistas del fútbol mexicano. Podría darse historia una final regia. Los dos equipos de Monterrey tienen ventaja. Mañana a las 19 horas, América visitará a Tigres, obligado a anotar dos goles a América. Lo mismo para Morelia, que visitará el domingo a las 18 horas a Rayados. Dos goles obligados estos equipos para meterse a la final. Son los dos favoritos, Tigres y Monterrey. Pues ahí está el calendario para este fin de semana. A tapar, sí, pues yo le voy a Monterrey, entonces este fin de semana sí voy a ver fútbol. Eso me parece muy bueno. Normalmente no. Soy vegetariana, Irán. No, eso es cierto. Bueno, pues tú no comas, los demás, ¿qué culpa tienen? Con esto nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el lunes, ya estará de regreso Lloria Sierra. Que tenga un excelente fin de semana, cuídense mucho, por favor. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ada! Gracias por ver el video